Bueno, Vivi, comienza un nuevo año de Cocineritos, un taller que rompió el molde oportunamente y lo siguen en este 2024. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que el año pasado retomamos con este taller, que la verdad que es una satisfacción muy grande, lo disfruto mucho. Y bueno, lo dejamos en pandemia y bueno, retomamos el año pasado con mucho éxito y bueno, esperamos que este año se repita. Bien, comienzan en abril. En abril. ¿Abarca qué edades? Desde los 4 años, desde los 4 años y hasta los 10 años, 11, por ahí vienen chicos de esas edades, están mezcladitos. Bien, tanto para nenas como para nenes. Nenas y varones también. Hay muchos varoncitos que les gusta la cocina y que se acercan y la pasan muy bien. Seguro. ¿Cuál es la modalidad? ¿Deben traer los utensilios? Los utensilios y los ingredientes. Nos manejamos de esta manera. Ellos, cada clase que vienen, hacen la receta con los ingredientes que trajeron, se las llevan a su casa, junto con lo que se llevan, se llevan un papel impreso que después lo guardan en una carpeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La receta que hicieron el día que trabajaron, para que la puedan repetir en su casa. Y la lista de utensilios e ingredientes que tienen que traer la próxima semana. Bien. Entonces, así nos manejamos habitualmente. Los ingredientes son, digamos, tradicionales y los utensilios también. Nada raro. Lo que usamos, lo que hay en casa, la fuente de horno. Bueno, generalmente yo por ahí prefiero algún tipo de material. Les recomiendo como para que no levante demasiado temperatura cuando se cocían, evitar que se queme y esas cosas. Pero bueno, en realidad es todo lo que tienen en casa. Bows, compoteras, cuchara, cuchillo, la tablita de picar, el marcador de ñoquis, algún cortante, el batidor de alambre. Yo son cosas que también tengo, así que si alguien no tiene, se los comparto. Traen el delantal, que generalmente a cada cual le gusta tener el suyo, pero algunos no lo tienen. Y yo también tengo varios y les voy prestando. Y qué más. Y la pasamos muy linda y hacemos la comida. Acá se cocina de verdad y se llevan el plato. O sea, hacemos dulce y salado. Generalmente es una semana hacemos dulce, otra semana hacemos salado. Y generalmente en casa les gusta, prefieren los salados y se salvan de hacer la comida. A la noche. A la noche o al mediodía. Y bueno, y hacemos la cantidad suficiente como para la comida familiar, digamos. Generalmente son para cuatro o cinco personas. Por ahí hemos hecho, porque hacemos guisitos. Por ejemplo, cuando hacemos guisitos, sopa, cazuelitas y eso en invierno, se traen la olla en la que después en su casa lo van a cocinar. Y van cortando todo, van poniendo en la olla y se llevan a su casa y la ponen sobre el fuego y la cuidan y la van cocinando. Por ejemplo, cuando hacemos masitas, traen la placa de horno, los ingredientes, el bol, la manteca, el azúcar, la harina. Y se llevan la bandeja con todas las masitas ya dispuestas en la bandeja. Llegan a su casa, la meten en el horno. Los que no pueden en ese momento, porque por ahí la mamá no está, qué sé yo. Bueno, no tienen nadie que se anime a prender el horno, las dejan un ratito más tarde. No pasa nada, las cocinan más tarde y bueno, así los manejamos. Y la verdad que después, bueno, me mandan fotos, subimos a las redes, yo voy haciendo videítos. A los chicos les gusta mucho eso, que los vean también como están cocinando. Compartes con, les llevan a los abuelos, a los tíos, a los vecinos, a las señas. Sí, sí, es una actividad recreativa, lúdica y también de aprendizaje. Creativa también, de aprendizaje. En la cocina, por ahí uno no se da cuenta, pero intervienen un montón de variantes. Y por ejemplo, ya cuando son más grandecitos, una época que tenían los cocineritos teen, que eran mayores de 11, y bueno, ya veíamos las recetas, por ejemplo. Cómo modificar una receta y cómo a partir de una receta hacer más cantidad, y hacemos las reglas de tren, es como que da para muchas cosas. Muy bien, ¿dónde se deben inscribir? ¿Aquí? Sí, acá vienen al negocio de caceritas, pasaje 17 de octubre, 8.50. O me mandan un mensajito al WhatsApp, que es el 15415914. Entonces, las inscripciones están abiertas, empezamos a partir de abril, para que todos se acomoden con los horarios. Los días van a ser los martes, y hay un turno a la mañana, que está previsto que comience a las 9 y media, hasta las 11 menos cuarto. Pero puede ser que por ahí coincide con que inglés, algunos el año pasado, por ejemplo, venían de acá, se iban directo a inglés. Bueno, no coincide el horario, entonces adelantamos un poquitito, atrasamos. Eso lo vamos viendo después. Y a la tarde tenemos el turnito de las 16.45, que es cuando los chiquititos salen del jardincito, a la hora que salen del jardín, hasta las 18.00. Y después tenemos otro turno de 18.30 hasta las 19.45. Perfecto. Así que hay amplios horarios, y tenemos ganas de, de vez en cuando, en alguna ocasión especial, hacer algún cocinerito de sub-4. Ajá. Pero, bueno, eso después va a ir a venir después, y bueno, y capaz que sería con acompañantes, vamos a ver, o muy poquititos a la vez. Bien, bien. Pero está bueno porque hay muchos chicos que les gusta, y por ahí quieren sacarse las ganas de ven, cuando, y bueno, y a mí me gusta. Para no esperar hasta los cuatro. Para no esperar hasta los cuatro. Ajá.